Hoy lunes en Montería marcharán contra la reforma tributaria. A las 10 de la mañana de hoy lunes 26 de septiembre, en la Plaza Cultural del Sinú de Montería, se congregarán las personas que participarán en la marcha contra la reforma tributaria. Esta movilización se realizará de manera simultánea en otras ciudades del país, tales como Cali, Medellín, Barranquilla, entre otras, donde los promotores han divulgado los recorridos. En Montería, los promotores de la movilización señalan que protestarán también contra el asa de la gasolina y la reforma pensional que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro. La movilización será pacífica y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad para culminar en el Parque Central Simón Bolívar. Esta sería la primera movilización en contra de las políticas del nuevo gobierno nacional que no son compartidas por varios sectores de la ciudad y gremios.